Hablemos de personas frías, que no expresan sus emociones ni sentimientos. ¿Cómo son? ¿Cómo las podemos identificar? Bueno, se dice que el que no se atreve a decir mi amor en público puede ser frío. No, bueno, espérate. Uy, entonces yo ya soy... O sea, pues es que no... Ay, mi amorcito, a lo mejor es muy acá. ¿O que soy muy fría? Pero es que aunque no parezca el mono de alambre, a veces es fría. En términos de pareja, quieres decir, porque con tus hijos no. No, con mis hijos no, pero sí, con mi pareja sí, es como que muy en lo mío. Y como no ando así, mamá, o sea, soy muy reservada. No, 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 pero a ver, espérate, es muy diferente el que te estés lengüeteando. Es que también ahí venía el dos. No, espérate, es que todavía no, punto por punto. A ver, punto por punto. O sea, el que ha dicho mi amor, el que ha dicho mi amor en público. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú ha dicho mi amor en público? Sí, claro. Sí, yo también. O sea, a menos que tengas como una apodacidad y pingüinito. No, pues no le vas a decir pingüinito al bejancón ese. Y chilis willis, pues no, no se oye bien. Pero mi amor, sí. Sí, sí, sí. Mi amor, sí. O sea, hace que, mi amor, pásame, sí, la sal, está bien, sí, está bien. Muy bien, gracias. Hay un poema de Jaime Sabines, creo que es Los Amorosos, pero que dice, tú y yo sabemos que lo que nos estamos diciendo, sabemos que te estoy diciendo te amo cuando te digo, pásame la jarra de agua o pásame el salero. Yo soy más así. Ese idioma único de dos es increíble, la verdad. Y créanme que yo a estas dos, yo creo que sí las amo, porque yo soy muy, o sea, nada más voy a molestar a quien ya quiero. Gracias, gracias. Me quieres mucho. Si no me informan, me lo quiero. Oye, me quieres mucho. Mucho las quiero. Y el que no besa, por ejemplo, yo soy de esas, no me ando besuqueando. Es que, ¿saben qué? Porque luego me paparazéan. Yo sí, con permiso, pero sí, aquí va a hablar su tía. No se anden metiendo la lengua en público. Guácala, no. Es muy desagradable. Y luego el sonidito. Guácala, sí, no, 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 no. Es asqueroso, es como de puberto saliendo de la... No, no. O sea, a lo mejor un quiquín o algo. Exacto. Un besito. Sí, un picoretito, pero ya sí, ya histerosalpingografía con este... Ya get a room, como dicen. Sí, sí, pero el que no toma de la mano. Es que es que es feo. A mí sí me han dicho, alguna me dijeron, no me gustan las demostraciones de amor en público. Chinga. O sea, pero ni agarrado de la mano. Pues sí, agarrado de la mano sí, pero un beso no. Oye, pero ¿qué tal ese... Pero un besito. Ese momento que apenas van saliendo y no sé qué, ya empiezan las cosas como a amarrar. Ese momento que vas en el calle, te agarran de la mano. Es como... ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Aquí ya, mira. Ahí viene, ahí viene. Acá. A ver, ¿qué otra cosa? El que no habla de su vida. Híjole, qué raro, ¿no? Pues sí. Si estás saliendo con alguien, estás hablando de parejas, ¿no? Sí. Si no, tienes que hablar de tu vida. Si no, pues que como que para qué, qué... El que no busca un acercamiento sexual, ese no existe. Por favor. ¿Según tú, tú? ¿Tú, güey? Ah, yo, él, pero ahí decía él. Decía él. Ay, por eso es él a loslas. Él a loslas. Él a loslas. Él a loslas. Pero, pero, sí, debe de haber aquel... Sí, claro que hay. No, sí, 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 claro que hay, pero son los menos. Si yo les contara, pero no les voy a contar. Sí, sí, bueno, sí, sí, cierto. Que no, no, porque sí pasa esas cosas que si no buscan, ¿no? Sí, claro. Sí, ya habíamos dicho cuando te frenzonean así, dudísimo, y tú estás así como de... Bueno, amiga, nos vemos, amiga. Adiós, amiga. Ay, híjole, no. Sí, sí me ha pasado, tienes razón, me ganaste. Punto tuyo. Bueno, pero no es que sea frío, es que no quiere con ustedes. ¿Qué? Eso no es frío. Eso no es frío. ¿Perdón qué? Perdón, o sea, eso es no, pero de amiga. ¿Qué? Eso les dijeron. No, le gustas. ¿Sabes qué? Está mal que se trate. ¿Por qué son tan distantes esas personas? Ponen distancia emocional porque se sienten amenazados, porque algo les falta, o porque justo lo que dice Marta, simplemente no están... He's not into you. No están tan entradas contigo. ¿Y sabes qué? Que también es súper cultural, porque, claro, nosotros los latinos que además nos andamos toqueteando, y es de, ay, no sé qué y no sé cuánto, y si te vas como a países más fríos, o sea, de temperatura, que son, así no, inexpresivos. Yo no sé si esas relaciones con las personas inexpresivas puedan ser duraderas, o sea, cuando tienes el cambio de alguien muy cálido y alguien muy frío. ¿Ustedes qué creen? Pues ya se hacen templados entre los dos. Ay, qué bonito. Sí, se mezclan y ya es... Pero no, porque yo lo que pienso es que, por ejemplo, yo tenía un novio un día que él no era de... Entonces yo le decía, te amo, y él me decía... Yo también. Y yo decía, ok, va. Pero yo también, y te amo, no tiene el mismo peso. No. Entonces yo necesito... Yo también te amo. Necesito que me digan te amo, porque aunque me digas, pásame la sal, para mí, para efectos prácticos, necesito que verbalicen que me quieren. Sí. O sea, porque el yo también no jala. No, mi novio joven, este, ese ratillo, era un témpano. Así decía. Y yo era muy cariñosa. Yo le decía, híjole, perdón. Ay, mi vaca, qué bonita. Señora, ¿está borracha? Ay, perdón. ¿Ah, sí? ¿Y sí? Pues sí, pero... Si está más borracha, Mariana, es que también... Si lo amabas. Si lo amabas. Pero lo vomitaste, o sea, imagínate. O sea, pobre. Bueno, ¿ustedes se consideran personas de hielo? ¿O se consideran... Tú dijiste ahorita que cariñosa. Yo soy súper cariñosa. Yo también, aunque no me lo crean ustedes. No, soy cursi, pero sí soy cariño. Yo no soy cursi, soy seconsona, pero no me considero fría. No, yo tampoco. Que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero también creo que tiene que ver qué fue lo que aprendiste. Si tu mamá te agarraba besos, si tu papá te abrazaba. No, no eran muy cariños mis papás, la verdad. Entre mis hermanas y yo tampoco somos muy cariñosas. Pero sí, como dice Mariana, yo me volqué en mis hijos así de... ¡Ah! Yo creo que sí lo necesitaba. Entonces, los pobres así de... ¡Mamá! O sea, ya, ya. Yo no. Mientras se pueda. Y ustedes todavía... Bueno, no digo, ya me pasó, obviamente. Que se quita ya, mamá. Sí, ya, mamá. Pero sí son como... Sí están acostumbrados a que sí los... ¡Uy! Los agarros. Oye, ¿y hasta qué punto puedes tener esa relación con... cuando somos tan, tan distintos en la intimidad, ¿no? Porque quizá también esta parte de... Vamos a cucharear. ¡Hazte para allá! Yo necesito mi espacio a la hora de dormir y hay gente que duerme como muera, ¿no? Yo necesito la cuchara. ¿Sí? ¡A fuerza! No puedes... O sea, un ratito no. Y ya después ya cada quien a su esquina. No, no, no. Pero sí. Pero eso es para arrancar. Pero de toda la noche como un muera, ¿no? No, no, no. No para arrancar. No, 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 más para dormir y luego ya... Ajá, exacto. No, es más, igual no pasa nada, pero la cuchareada no era perdón. Oye, ¿puede una persona cambiar con el tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Una persona que por naturaleza es fría, de pronto ya... Ay, Brecio, no creo. Pero, por ejemplo, esa persona que no me decía te amo porque no... porque él no estaba acostumbrado y no era porque no lo sintiera. Y ya una vez que la sintió cerca, fue como de... Te amo. Híjole. O sea, sí cambió. A lo que voy es sí entendió que sí lo podía decir y que no se le caía ningún cacho. Y que sí lo tenía que expresar. Exacto. Sí, bueno, Sabina. En ese aspecto tienes razón.